ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas estas son las noticias que nos encantan más allá del dólar, el euro pierde terreno con moneda de reserva el banco central europeo, la gestión de reservas está influenciada por los cambios geopolíticos que impulsan la desdolarización y la deseurización ¡Uy! Europa espabila, no seas vegetal, deja de tocar las pelotas con la burocracia la proporción de euro en las reservas mundiales registró una baja del 20% el dólar mantiene su dominio, crece el interés por el oro y el yuan admite el banco central europeo y por el euro no, ¿por qué? porque sois unos toca-pelotas toca-pelotas ¿vale? porque tanta regulación y tanta toca-pelotas pues la gente no coge euros mira, hace otras cosas en la carrera por la desdolarización que se ha puesto en marcha, es cierto no solo pierde terreno en Estados Unidos pero el euro cede su espacio en el contexto en el que crece interés por otros activos el informe del Banco Central Europeo algunos países, cada vez más, utilizan unidades distintas de las principales monedas de facturación para el convencio internacional alternativas a las monedas tradicionales ¡qué bonito! el rol internacional del euro permaneció estable ampliamente estable en 2023 pero va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo ¿vale? el estatus del euro no debe, internacional, no debe darse por sentado claro, porque el euro son más cosas no solo es la moneda, es el toca-pelotismo toca-pelotismo o sea, el problema principal de Europa es la burocracia ya está el toca-pelotismo entonces, claro, el europeo que no tiene más remedio que estar pues, pues la asume el tío que no tiene por qué asumirla, pues no la asume y se la suda la proporción del euro la proporción de euro tuvo una caída de cerca de 20% desde 2020 hasta ahora, bajando un punto porcentual en 2023 las estimaciones del BCE sugieren que después de tener en cuenta los efectos de valoración los administradores de reservas oficiales fueron vendedores netos de activos en euros por valor de 100.000 millones de euros bueno, está mal a pesar de la posición de la moneda europea se mantuvo estable en el segundo año en el último año, en segundo lugar después del dólar la baja de la reserva se debe a una disminución relativa del atractivo del euro ¿qué pasa? que el euro no es mono que el euro que no somos monos no somos monos claro, es que hay que ser más mono ¿vale? este hecho se relaciona con el aumento de la compra de oro y de otras monedas consideradas no tradicionales que ahora tienen mayor espacio fijaos el euro está en el 20% el dólar ha caído al 59% ¿vale? y otras divisas están en el 22% claro, es que hay que ir al 58% o sea, hay que estar aquí hay que estar un poquito más espabilado ¿vale? el yuan chino ha ganado preferencia dejando atrás al yen al dólar australiano y al dólar canadiense y los datos del BCD coinciden con las estadísticas del FMI el FMI la inclusión de nuevas divisas como parte de las reservas está causando a una lenta erosión del papel del dólar a nivel internacional a ver, eso es lógico a pesar de que el dólar conserva su doble este proceso de desdolarización y ahora desegurización ha sido el resultado de una reconfiguración del orden económico mundial ¡guau! me encanta reconfiguración del orden económico mundial a ver, son dos mierda monedas pero bueno hay que tener hay que ser atractivo en esas mierdas monedas y nosotros somos musosos los del euro la misma es influenciada por la política de imposición de sanciones implementada por Estados Unidos y sus aliados tras el estallón de la guerra claro, si sanciones la gente no lleva el dinero pues que estén matando gente ya pero si me sanciones no llevo la pasta a ver, es que hay dos tipos de dinero el bueno y el malo entonces el bueno le da igual donde está pero el malo lo que no quiere es que le tocas los huevos si le tocas los huevos el malo no te va y es que nosotros no queremos dinero malo si quieres dinero malo si quieres dinero malo porque toda tu vida has vivido de dinero malo porque los buenos no tienen pasta para comprarse Ferraris Lamborghinis mansiones y cosas así y los malos sí porque los malos son los que se compran esas cosas claro entonces si tú le tocas los cojones a los malos pues no se lo compran en Europa ni en Estados Unidos se lo compran en otro lado es así no puedes sancionar a estos vais contra los derechos humanos claro por eso tenemos dinero porque si fuéramos buenos como vuestros ciudadanos pues al ser buenos no tienen dinero porque cumple con la regulación si cumples con todas las regulaciones y la burocracia eres pobre es el eterno dilema entre cumplir con la ley y cada vez interesa menos cumplir con la ley porque te hace pobre se trata de una política que como ocurrió en Estados Unidos implementó como solución a la crisis inflacionaria que estalló como la impresión de dinero inorgánico la pandemia que ha sido último de la estampita las tasas de interés más altas en la zona euro no se trajeron en un papel más fuerte del euro como monedas de reserva se observa así como los riesgos económicos se han convertido en una consideración importante para las decisiones oficiales de gestión de reservas en todo el mundo que no quieren que les toquen los huevos a la gente es la reconfiguración geopolítica que surgió como las acciones como reacción a las acciones impuestas por occidente a Rusia la que ha tenido un papel preponderante la pérdida de interés por el euro y el dólar según la encuesta de HSBC realizada en abril del 24 65 que representa 65% de las reservas mundiales de divisas la escalada geopolítica es el riesgo más importante que afecta la gestión de reservas en particular sobre la ubicación de las inversiones las contrapartes y las divisas el yuan gana más fuerza hasta que el yuan la cague y haga sanciones pero esto los chinos no sancionan los chinos invaden no se queden y si te acuerdo con los datos del bc el ron que está jugando china en la nueva dinámica geopolítica es fundamental en las acciones implementadas a nivel mundial para alejarse de las dos monedas fiat dominantes claro porque le estés tocando los huevos vamos a ver tú puedes tocar los huevos si tienes dominancia si no tienes dominancia pues no vamos a tocar los huevos a Rusia no le compramos el petróleo pues muy bien lo vas a comprar a Rusia el petróleo vía India o vía su puta madre al 20% más caro de lo que te lo apostaría a comprárselo a Rusia directamente eres tonto así de claro no vayas a Rusia a tocarlos los huevos deja Rusia tranquilo deja China tranquilo cada uno en su lado y ya está el país asiático es el principal promotor de la desdolarización junto a Rusia en estos países de los BRICS e intenta usar su moneda local en el comercio internacional que parece bien porque al final son los mayores utilizadores mayores compradores de materias primas y está dando buenos resultados el 40% de los bancos centrales planean aumentar sus tenencias de yuanes en los próximos años diversificación y papel creciente de China en la economía mundial el yuan es ahora es la tercera moneda con el 5% después del dólar y el euro el BCE hace mención al papel de Rusia sus múltiples iniciativas para desdolarizar y desalizar su comercio exterior y ha permitido incrementar el uso de otras monedas nacionales principalmente la de China y también están ganando terreno en la CBC luego ¿qué pasa? que si tocas los cojones deja de usar tu moneda tus decisiones tu burocracia y las sanciones pues no son gratis así de claro esta es la pura realidad si tocas los cojones deja de usar en fin estamos en un mundo multipolar donde ya no puedes hacer tantas cosas como antes un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo